Fue una versión para niños del Quijote y creo que más me la leyeron que leerla yo. Creo que leí un poco, leí a veces, pero sobre todo me la leían mis padres y me la recordar como la historia de unos hombres que van por un camino y recuerdo el contraste entre el hombre más viejo y el menos viejo, el más alto y el más bajo, el caballo y el burro. Entonces, sobre todo, lo que guardo de ese primer contacto con el Quijote es esa idea de la pareja, del desdoblamiento y de los contrastes. Pues no sé si eso pueda responderse porque no sé si haya un porqué, o sea, no sé si puede identificar una o varias causas. Mi madre me enseñó a leer y a escribir y muy poco después de que me enseñara a leer y a escribir. Empecé a escribir pequeños cuentos y poemas. Tenía algunos libros y, como muchos niños, ella me leía y me contaba cuentos y miraba libros y supongo que porque fue mi madre quien me enseñó a leer, había esa intimidad entre ella y yo que se relacionaba con la lectura y ahora se me ocurre, ni siquiera lo había pensado antes, que la escritura y el espacio del texto fueron como el sustituto de una madre. Eso fue volver a una madre y quedarse en la madre, tal vez quedarse escribiendo y leyendo, puesto que fue ese espacio amoroso entre ella y yo fue la enseñanza de las letras. Y recuerdo también que siendo muy niña escribí un poemita y que lo celebraron mucho y le impresionó mucho a la gente. Y seguro noté que podían mirarme si escribía y que podía, pues podía ser visible y brillante a los ojos de los demás, entonces supongo que por satisfacción de una vanidad y de una necesidad de ser vista o querida. Sí, me interesan todas, pero para practicarla solo me ha interesado la actuación. Hace poco actué en una película colombiana y antes de eso había hecho algunos sketches cómicos con un amigo en unos videos que grabamos en YouTube. Es algo que realmente no he hecho mucho, o sea, nunca he estado en un grupo de teatro y nunca he tenido un maestro de teatro, una maestra de actuación, pues. Pero teóricamente siempre me interesó porque creo que es el arte que subyace tras todas las demás artes. Creo que uno, al ponerse a ser autor, se pone a ser sobre todo actor, reconoce en uno un actor y un personaje. El personaje es siempre quien termina realizando las representaciones y escribiendo las obras, pero siempre está detrás el actor que hace de ese personaje y ese actor es como el autor del autor. Y creo que ese asumir caracteres y asumir distintas naturalezas y distintos personajes está detrás de mi arte que es escribir y tal vez de todas las otras. Pues en otro momento habría dicho que escribir es desplazarse, que uno escribe para verse en otro lugar y ese lugar es el texto que es un país que uno mismo funda, un país cuya constitución uno escribe y establece. Y salir de sí, como salir de casa, es escribir, es ponerse a ser otro y ponerse a hablar de otra manera y ser capaz de oírse como ese que habló de otra manera y también verse como si estuviera uno mismo después de su propio final, es decir, como después de muerto en un radical otro lugar. Lo que pasa es que últimamente he pensado, sigo pensando que eso puede ser escribir, pero ya no sé si eso es viajar. He pensado que en mi vida que he viajado bastante tal vez nunca haya viajado en realidad, que haya tenido estas fantasías al viajar que son fantasías incluso más pálidas que las que se tienen al soñar. No sé si uno sí pueda estar en otro lugar alguna vez, en otro lugar distinto del lugar en que nació o de su lugar mental. He estado preguntándome mucho acerca de viajar, de esa obsesión con la que nos hemos movido alrededor del mundo, que es una bola y en el que tampoco se puede ir a ninguna parte. Y supongo que ese escepticismo con respecto a los viajes me ha dado a raíz del confinamiento, de la cuarentena. Entonces, a veces creo que escribir es viajar, pero que viajar no es viajar. Pues me cuesta concentrarme, de hecho, y me cuesta escribir porque no creo en la importancia de los temas que escriba. sea el tema que sea, todos parecen preocupaciones pues muy, no solo banales, sino impostadas, porque detrás de la cabeza, en la cabeza y detrás de la atención, está siempre la atención a la pandemia. Y la pregunta, no solo por lo que pasará, sino por lo que está pasando y por el significado, por el misterio del virus. Y la pregunta constante por la invisibilidad del drama que está teniendo lugar y del que participamos, pero que no nos es totalmente visible, que es el drama de los enfermos y los muertos. Entonces, al comienzo de la pandemia escribí algo al respecto y algo sobre los virus y algo sobre estar encerrado y sobre esa nueva soberanía del encierro en la casa. Luego ya no escribí más de eso, me puse a tomar algunas notas y sigo tomándolas y he escrito sobre algunas otras cosas, pero como conté, me cuesta auténticamente preocuparme por otros temas. Estoy escribiendo una serie de textos que combinan el ensayo y la autobiografía, como ya he hecho antes, como los textos de Somos luces abismales. Algunos son muy, muy breves, textos de un par de páginas y otros son largos, de 30 páginas o así, pero quiero que todos conformen una colección, una colección muy miscelánea. Y espero poderlo terminar en unos meses. Estoy leyendo este libro de Tomás Bernhardt, que no había leído antes, que creo que en español se llama La Tala. Lo estoy leyendo en esta traducción al inglés, se llama Woodcutters en inglés. Y estoy leyendo también este libro de Silvina Ocampo, que me trajo justamente un amigo de Buenos Aires hace un par de años y no lo había leído. Y son unos cuentos, cuentos para chicos grandes y grandes chicos, y son unos cuentos fantásticos. Se llama La Naranja Maravillosa. Y estoy leyendo también otro libro que encontré en mi biblioteca, que me había prestado un amigo hacía como seis años y yo no había leído. Y es este, Enemigos Públicos, que es un libro de correspondencia. Hace poco me tocó escribir un texto acerca de la enemistad. Y debe ser porque tenía esa palabra y esa idea en mente que lo vi en mi biblioteca después de no verlo por mucho tiempo. Y por fin empecé a leerlo y es excelente. Sí, he estado en Buenos Aires dos veces. Una vez hace más de 20 años y la otra vez hace dos años. En que fui al FILBA, al festival, y a presentar un libro mío que se titula Los niños y que publicó Blatis Ríos. Y estuve muy feliz en esos días que pasé en Buenos Aires. Muy, muy feliz. Espero, no, no quiero, no quiero esperar nada. Espero estar allá como, espero que, que traiga un nuevo aire a mi relación con mi quehacer, supongo. Espero también desmentirme con respecto a lo que dije hace unos minutos sobre los viajes, sobre cómo me han desilusionado los viajes, al recordar los viajes que hice o al no poder hacer nuevos. Entonces, espero todavía poder hacer ese viaje y hablar con lectores, con colegas lectores y colegas escritores en la Argentina.